El video de un supuesto operativo en una gasolinera, a donde arriban algunos policías que detienen y esposan a un individuo, son solo el escenario para una más de las estrafalarias peticiones de boda, y como se trata de Sinaloa, México, no podía ser sino en medio de policías y armas largas. En el video se observa como dos policías de la policía municipal colocan al sujeto hincado en el piso y lo esposan antes de que entregue el anillo a su novia. Quiso buscar sus cinco minutos de fama, y todo indica que lo consiguió. La creatividad del sujeto ha sido cuestionada en redes sociales. Abrazos, no galazos, le recuerdan. ¿Qué opinas?